Y bueno, ahora vamos a hacer una especie de palabras finales para despedirnos de estas jornadas hermosas. Ah, Cecilia, Cecilia levantó la mano. ¿Puede ser? Bueno, no sé, será el inconsciente, porque en realidad quería poner un aplauso para los expositores, para los comentaristas, para las preguntas, y me pude asomar un poquito a este conjunto de jóvenes que muchos de ustedes no los conocía, y la verdad que me ha sorprendido muy, muy gratamente ver el nivel de análisis filosófico, por un lado, y también esa conexión tan grande con las ciencias sociales o con otro tipo de, digamos, materia para realizar el análisis filosófico, y con tanta pasión y con tan buen nivel, podríamos decir. Así que bueno, no sé, debe ser el inconsciente freudiano nomás que me hizo levantar la mano, pero ya que fue un accidente, me alegro de que haya ocurrido. Así que los saludo en nombre de Sadaf, un orgullo para Sadaf que ustedes estén haciendo estas jornadas en este momento. Gracias, gracias Federico. Gracias Cecilia, para nosotros. Gracias Cecilia. Un lujo que hayas participado. Muchas gracias. Bueno, vamos por el orden alfabético, como está en el programa, Mariela. Bueno, gracias Fede. Bueno, la verdad que para cerrar no voy a agregar demasiado, creo que no se puede agregar demasiado, creo que en el transcurso del Word, ya que en estos dos días ha terminado, o ha tendido a terminar de completarse, el mapa de filósofos y de filósofas del Arciano, o sea, desde Brandon McBowell, y hoy, digamos, también se terminó por mencionar a Millikan, que fue la filósofa a través de la cual, al menos, no quiero hablar por Laura, pero sí voy a decir, Laura y yo hemos tenido quizás más contacto con la obra de Sela. Al mismo tiempo, también se han terminado de definir los temas y la agenda de temas y ideas de la obra de Sela, que aún permanecen vigentes en las discusiones filosóficas, así que bueno, me parece que estuvo buenísimo en ese sentido el workshop. Y, por otro lado, lo único que me gustaría agregar es que espero que este sea el primer evento, la primera reunión, la primera colaboración entre los grupos, entre el grupo de ustedes y el nuestro, me parece que el resultado ha sido muy bueno, así que espero que este sea el primero de muchos. Gracias a todos y a todas por los trabajos y los comentarios de la discusión, estuvieron buenísimas. ¿Daniel? Bueno, hace unos años Robert Brandon dijo que Sela había sido el filósofo norteamericano más grande del siglo XX. No sé si se puede medir algo así cuando Estados Unidos tuvo en el siglo XX varios filósofos realmente muy importantes, pero sin duda Sela fue uno de los más grandes, no solo en Estados Unidos, sino en el siglo XX. Creo que es un autor muy profundo, muy sutil, con muchas ideas, cada trabajo que uno lee va tirando ideas y posiciones completamente originales. Me parece que se puede aprender mucho de la lectura de Sela, yo siempre lo incluyo en mis cursos, se los vendo a mis estudiantes diciéndoles que Sela es un best-sellers, y da resultado, porque siempre tengo monografías y coloquios sobre Sela, así que mi propaganda funciona. Y como Mariela, y como dijo Laura ayer también, me gustaría pensar que este es el primer encuentro de un esfuerzo sostenido de estos dos grupos, en principio de estos dos grupos, me parece que el nivel de discusión fue excelente, me alegra mucho que lo hayamos podido llevar a cabo, me parece que hubo mucho análisis filosófico, muy bueno, creo que nos llevamos todos un montón de ideas en las cabezas para seguir pensando, y también me gustaría pensar que hemos constituido una comunidad epistémica para trabajar en problemas que tienen que ver con esta tradición de Sela o de la escuela de Pittsburgh. Así que, bueno, yo estoy muy contento por la discusión de estos dos días, intensos, excelente, así que quería felicitarlos a todas y a todos por la excelente discusión, por los trabajos, por la cordialidad, en fin, muchas gracias a todos y a todas. Gracias Mariela, gracias Daniel, bueno, debo decir que muy gentilmente Daniel participó, bueno, esto que nos permite el Zoom que lo hemos incorporado a nuestra natural vida social en este contexto, y gracias a eso Daniel participó en una de nuestras reuniones de nuestro grupo, presentando un trabajo, y a partir de ahí la idea fue de Daniel, che, ¿por qué no hacemos algo sobre Sellers? O sea, esto, en realidad, el origen de este encuentro fue una idea de Daniel. y inmediatamente generó un entusiasmo inmediato en nuestro grupo, y había mucha expectativa por los papers que iban a llegar desde Córdoba, y fue, digamos, un desafío para, creo que para nosotros como grupo, y para muchos de los integrantes, el pensar en este encuentro con esta dinámica, la dinámica de trabajos con discutidores cruzados de grupo a grupo, era una práctica que nos gustaba llevar adelante, con todo lo que implicaba como desafío, que se diera de una manera rica y de una manera cordial como se dio, así que estoy feliz de haber cumplido con ese objetivo. Me importa menos Sellers, y me importa más nosotros, para hacer honor a Sellers. Así que, feliz por las intenciones nosotros que se fueron forjando a lo largo de estos dos días, y estoy seguro de que esto es el comienzo de una gran amistad grupal, si hay algo así como amistades grupales. Quiero agradecer también especialmente, para que esto no quede simplemente como un encuentro UBA-Córdoba, aquí estuvieron Daniel y Nair, que son de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y estuvo Laura de la Universidad Nacional de Tucumán, así que hubo presencia de investigadores y colegas de distintas partes del país, lo cual esto también me pone especialmente contento. Esto me parece que podemos, todos los que de alguna manera venimos trabajando en la zona, digamos, pragmatista, donde la idea de la gran carpa pragmatista, según Richard Benstein lo acuñó en algún momento, un pragmatismo amplio que englobe a muchos, me parece que hay muchos grupos en la Argentina trabajando en esta gran carpa pragmatista, así que yo me parece que podemos ir pensando en un próximo encuentro donde se sume el grupo de La Plata, se sume el grupo de Tucumán en pleno, y pongamos en juego todas las diferencias y todas las cercanías que tenemos al pensar la filosofía y el pragmatismo en general. Así que nada, yo fui el vago del coloquio porque no hice ni un comentario ni un paper, pero eso me permitió seguirlo de una manera totalmente relajada y feliz. Así que muchas gracias a todas y a todos los que participaron y muchas gracias a Nicolás Serrano por haberte sumado durante todo el evento y con tanta participación. Finalmente agradecerle muchísimo a Sadaf que rápidamente acogió la propuesta que le volcamos con Daniel y nos dio su plataforma de Zoom para que podamos llevar adelante esto como una actividad oficial de Sadaf. Así que muchísimas gracias a la Comisión Directiva y especialmente a Cecilia que encima nos regaló un cierre hermoso. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Pueden abrir los micrófonos para el Salud para que no sea más humano. Adiós. Chao, chao. Que arrepiante. Adiós. Muy buenas jornadas. Bien, muy buenas jornadas. Hasta la próxima. Gracias a todos. Un trabajo con café y con masitas. Por favor. Sí, sí, claro. Un saludo. Chao. Chao. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós Daniel. Un éxito. Gracias Cecilia. Adiós. Chao.